Música Imagínate que vas a Coachella por solo un día y por primera vez Pero súmale que es tu cumpleaños Que van a dar las 12 de la noche del día que naciste con Lana del Rey cantando en vivo Que además tu esposo y su banda hacen historia Siendo la primera banda nacida en Cuba en tener un performance en Coachella El festival más importante y mediático del mundo Esa soy yo Música 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 Ustedes ven esta cara ahora mismo Este es el segundo vuelo Acabo de tener un vuelo de casi 4 horas desde Tampa a Dallas Estoy en el aeropuerto de Dallas Notada en el avión ya Probablemente sean unas 2, casi 3 horas más En total es más o menos el mismo tiempo de viajar para Europa La verdad es que ni siquiera pude dormir bien De los nervios y de la emoción Por la mañana fue un corretaje en la casa Y para qué contarte Hasta se me quedó el pasaporte Jamás, jamás He sido yo esa persona A la que se le queda el pasaporte cuando tiene un viaje Estuve a punto de perder mi sueño Imagínate Después de toda la expectativa que yo he creado Con que voy a Coachella A aparecerme diciendo Lo siento chaval se canceló Para llegar salimos desde Tampa Destino Panspring Creo que uno realmente empieza a dimensionar Lo grande que es Estados Unidos Cuando viajas y te pasas horas Volando por encima del desierto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Panspring, baby ¿Panspring? Sí ¿Y después de Panspring? Coachella Coachella Coachella? Sí ¡Wow! Es genial, ¿no? ¡Oh! Tenemos un nivel Ahí vamos, ahí vamos Panspring Panspring Loco es 3.47 Yo creo que ya había hecho este chiste en mi canal Pero bienvenidos a muy, muy lejano ¡Wow! Oye, este es uno de los aeropuertos más interesantes que he visto La verdad, es como al aire libre O sea, miren Tengo esta foto en Instagram Y tú piensas Que yo estoy en algún lugar por ahí Sí Y en realidad Es el aeropuerto de Panspring ¿Qué? ¡Bienvenidos a Panspring! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mi Dios mío! Panspring es una pequeña ciudad Nos quedamos ahí Ya que es el punto más cercano Del desierto de Coachella Donde se celebra el festival A 40 minutos de la ciudad ¿Tú sabes por qué yo nunca enseño las habitaciones de los hoteles donde me quedo? Yo no sé en qué momento nosotros llevamos aquí Menos de una hora Y mira esto cómo se ha puesto Pero básicamente esta es la habitación Pues sencilla Ahora, la habitación es lo de bueno Porque yo aquí casi no voy a estar, mami ¡Mira! Ya estamos listas Tú dirás, ¡Panspring a Chela! Todavía no Échese de estas vistas californianas Échese de estas vistas todas montañosas Me recuerda un poco a Gran Canaria, la verdad Están muy lindas Yo desde el avión venía haciéndole foto al paisaje O sea, allá en el espacio que tenía para grabar De puras fotos de montaña Aquí en la esquina es digna de grabar Literalmente estoy parada en este hotel Aquí Y esto nada más es bello Acabo de intercambiarme unos piropos con una señora Porque ya hemos vestida del mismo color Bueno, vamos Combinadas ¡Ay, si estamos iguales! Entonces, nos hicimos un pedido por Uber Eats Comimos, nos bañamos, nos pusimos bellos Y ahora vamos caminando para conocer un poco esta zona Miren estos paisajes que tengo aquí a mi alrededor Y básicamente, aunque estemos aquí, no es realmente aquí el festival Literalmente Coachella, donde se realiza el festival Está a 40 minutos de aquí Esto es tan grande Hay tanto desierto Hay tanto paisaje No dimensionas a veces en tu cabeza lo enorme que puede ser Hasta que lo ves en el mapa O precisamente lo ves desde el avión En el que pasas dos horas literalmente volando por encima de nada O sea, por encima del desierto Unos paisajes que parecen de otro planeta Yo no sé si yo puedo grabar audio Porque hay mucho aire Aquí hoy por el día hacía un calor horrible Y mira esto, mira mi pelo Mira las palmeras Miren este despeine Pues me lo acaba de hacer la ventolera acá de allá afuera Es mío, el clima del desierto Una seguidora mía me comentó en algún video Que tenía que comprarme unas goticas para hidratarme los ojos Y se me olvidó comprarlos antes de salir de TAM ¿Quién te dice a ti? Que no he parado de llorar O sea, he estado todo el tiempo en la calle Con una sensación muy rara en los ojos Como de sequedad Supongo que es por el clima de acá Entonces, pues ahora en un 7-Eleven Súper tarde en la noche Aquí me ves con mis gotas que me las compré El día es joven La cosa es joven La situación es joven Dios mío, es increíble esa sensación De cuando llega el día Por el que has estado esperando tantos meses Las 9 de la mañana, por favor, no se fijen en los regueros Como estamos en Palsprim Son 40 minutos hasta el Valle de Coachella El día que nos vamos a dar para allá Va a ser solo uno Nos vamos ahora a la banda Y pues aquí en esta maleta Llevamos la ropa que nos vamos a poner Y las cosas que vamos a necesitar Yo ya me puse las botas Pues para no llevar tanto Pues ya ando con mis botas puestas Estoy súper emocionada Súper nerviosa Pero bueno, ya vamos a empezar el día Let's go Esto cada vez es más real Y yo voy grabando cada paso de esto Mira quién tiene su pulsera Mira quién tiene su pulsera de Coachella No sé qué tal se escucha Porque están probando sonido Así que voy a hacer voiceover Pues esto que ven aquí Es la zona de camerinos Donde estaban los camerinos De todos los artistas Que se presentaron este día en Coachella Estoy que no me creo donde estoy parada Los músicos se acaban de ir Estoy en el camerino Y les voy a dar una vista rápida Este es el bañito Y pues este es el camerino ¡Tengo una felicidad! La verdad créanme Que tengo que aprovechar muy bien Los momentos en los que estoy sola O en los que tengo espacios Para mí sola O sin gente Porque si en todos los festivales En los que yo he podido acompañar a la banda Los camerinos siempre hay gente Siempre está pasando algo A veces me hace hasta difícil grabar por eso mismo Imagínense Coachella Lo que pasa es que es bien temprano Entonces pues Está todavía todo el mundo Medio que aterrizando Ahora voy a aprovechar Y me voy a vestir Porque amigos Esto se va a poner ahorita Que no va a haber un alma Que quepa aquí Entre las cosas que hacen los artistas Y la gente vistiéndose Y todo el mundo entrando y saliendo Entonces este es mi momento De grabar De vestirme Y de ponerme cookie ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que saber que este enorme festival Es grandísimo Pero además tiene una capacidad Para casi 200.000 personas Tienes varios escenarios Específicamente 6 Cada artista se presenta En diferentes escenarios A diferentes horarios Depende de su relevancia Tú ahora ponte cómodo Y estate listo para ver la historia Que hizo la banda cubana Simafunk En el escenario Gobi Fue de las primeras presentaciones A las 2 de la tarde A punto de presencial aquí Una locura Second round de Simafunk En Coachella Esto que tú estás viendo aquí El flow de la mata El flow de la mata Original Original Esta es la parte de atrás Del escenario Por allá está el público El festival acaba de abril Este es el puesto de mi esposo El festival acaba de abril Ahí se va parando Como las personas Ahí está la esfera Súper famosa De Coachella Vamos para allá Ahorita Cada músico ya se está poniendo En su instrumento Acomodándose Bueno, ya ellos van a tocar Y yo me voy para el público A Guarachá, mami Que no sé qué hacer contigo Siempre viene a lo mismo Y luego me disfrutas Cuando me preguntan En qué no andas muchachas Andrea Es para que me gustan Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Y regresamos después de la pausa Estos son los momentos en los que yo no me creo en donde yo estoy O sea, mami, mira ¡Ay! Esa cosa está echando agua Hay una cosa ahí echando agua No sé si se ve Pero la estrella está ahí Pero espérate Es lo más icónico de Covachela, mami Es la circunferencia verde esa ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! O sea, Anita con swing está aquí Y esa cosa está ahí ¡Ahí! ¡Ahí! Delante de mí ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Bueno, estamos aquí La verdad es un refrescón Porque tiene como aire Está climatizado Y hace tremendo calor Así que entrar aquí es una muy buena idea Creo que le voy a dar 400 vueltas Y es lindo Porque va cambiando de color Bueno, ya llegamos arriba La verdad es que es un recorrido bien interesante Porque te da como una vista a 360 de el festival Y es increíble porque hay muchas cosas por hacer Es enorme Hay 400 mil personas Es una locura la cantidad de gente que hay Pero vamos a pasarle increíble Mira, cuando vienes por aquí Y dimensionas la cantidad de gente que hay Y esto es solo un pedazo de todo el festival Esta es la escena principal Ahora mismo se está presentando Yo un mico Así que vamos a ver un pedacito del show de ella Porque nos tenemos que ir a comer Pero bueno, vamos para allá Cojo un pequeño 10 de mi cuento de hadas Para comer Restablecerme Y continuamos Bueno, pasamos a comer Allá adentro hay un buffet Pero no se puede grabar Y ando comiendo sano No, no, no No, no No, no salimos del show de sabrina como he disfrutado dios mío si así disfrute el de sabrina no quiero ver el de lana de rey y bueno me cambié después les enseño bien el off ya es de tarde ya están prendiendo las luces ya está cambiando como el ambiente y quiero subir más en la estrella a ver si logro como un poco el atardecer y las vistas más está decir que la vibra y el ambiente es increíble es agitreado mientras más gente va llegando pues más agitreado es pero increíble es tranquilo está todo súper organizado o sea no ves ni basura en el piso ni no sé cosas típicas de cuando hay desorganización en los lugares te puedo asegurar que las personas de limpieza pasan a cada rato que los controles están súper estrictos súper organizados entonces a pesar de que hay tanta 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 gente todo se siente tan tranquilo y organizado que entiendo por qué coach ahora tiene la fama de el festival que tiene porque esto es otra cosa que mantienen como súper bien acabamos de acabamos de 30 dólares pero es la única estrella por la que pagaré este dinero ¿qué se siente? yo cada dos minutos digo esto está pasando no voy a hacer como me entero yo me despierto ahora es que empieza la vuelta yo estaba montando gente ahora es que empieza la vuelta ay en serio es que no me ha vuelto a ver lo que piensan en esto ay me siento como abajo wey como que me la dieron doble ay me encanta ser una persona que me humilde y desconocedora que si tengo flow cabrón que si meto la presión si tú no podés conmigo mala mía que se vea dale visa explotame la pista en el mundo top shell en el mundo top shell esto lo hago para divertirme para divertirme para divertirme pero mientras tanto estamos con el chiquillo en mi boca mientras tanto estamos con el motor la verdad la verdad estaba disfrutando muchísimo me sentía en otro plano de este universo conecté muchísimo con el momento que estaba viviendo y amigos ya de noche me dolían muchísimo los pies porque tenía puestas botas de tacón desde las 10 de la mañana pero tú crees que a mí me importa eso hoy 19 de abril es el día antes de mi cumpleaños lo que más me emocionaba de este momento era que a las 12 de la noche iba a estar cantando Lana del Rey una de mis artistas favoritas preparados para esto vamos a la zona VIP para ver a Lana del Rey y ya está partidísimo de gente y no te puedo explicar allá afuera fue casi que una tarea llegar hasta aquí porque ya todo el mundo está como que acomodándose y eso que todavía faltan unos minutos para que empiece pero... ¡Chau! No, no, no. No, no, no. Ok, eso fue absolutamente increíble. Pero para regresar a Palm Springs fue un problema porque a la hora de la salida hubo que caminar muchísimo y pescar un taxi que nos costó un rillón. Pero ¿a quién le importa después de esto? Estamos en el mismo lugar donde empezó todo, por lo menos aquí en Palm Springs. Palabra, abejas molestándote en un aeropuerto. Palabra cansada, agotada, muerta, sofocada, arrastrada. Se me queda corta. Pero valió totalmente la pena. Estoy destruida. Esto es un aeropuerto. Lo he repetido 80 veces. Quedó claro que estoy en un aeropuerto así. Es la primera vez que veo un aeropuerto así. Esto parece un parque. La verdad que acabo de vivir una de las experiencias más increíbles de mi vida. Y necesito caer y procesar todo esto. Necesito creérmelo. Necesito. Pero bueno, estoy tan emocionada. Estoy tan feliz. Estoy tan agradecida. Realmente el día de mi cumpleaños es hoy. Hoy me la voy a pasar viajando porque es un vuelo bastante largo para Tampa. Probablemente llegue ya de noche a la casa. 11 de la noche o algo así. Ya se va a acabar el día. Pero, ay no. No, valió completamente la pena. ¿Tú no crees? Ay. Bueno, voy a tomarme un café. A ver si revivo y aguanto. Tengo unas ampollas en los pies. Y ustedes nunca han visto algo así en su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!